Saúl Rivera se convirtió en diputado joven de la legislatura al participar en el Parlamento Juvenil 2022. Aprovechó para presentar propuestas y mejorar el entorno de las juventudes. Siento que es muy importante desde el hecho en que aprendemos cómo se legisla, cómo es el proceso legislativo en el Estado. Siento que la mayoría de los que estamos aquí es porque nos interesa y en verdad vemos para tener un cambio en Zacatecas y en México. Entonces es importante desde ahorita, desde que estamos jóvenes, ver cómo funciona todo el proceso legislativo. No hay hasta que estamos, por ejemplo, los diputados que ya están en el cargo y que muchas veces llegan al cargo sin saber cómo hacerlo, por dónde empezar vaya. Entonces siento que es importante por ese punto y de forma secundaria a mí me parece una buena experiencia porque, no sé, o sea, yo antes ya había convivido con diputados o así, pero nunca a tal nivel en el que nos llegaron a tomar en cuenta. Siento que es importante que la juventud sea quien tome una palabra en cuanto a lo legislativo porque al final muchos dicen que somos el futuro de México, pero también somos el presente. Entonces tenemos que ir innovando todo, o sea, en cuanto a tecnología, en cuanto a leyes, en cuanto a deporte, a todo. Y siento que los que estamos dispuestos a ellos somos los jóvenes porque estamos viviendo el presente. Muchas veces las personas adultas ya tienen otras mentalidades o simplemente las épocas en las que crecieron son diferentes. Sus necesidades son diferentes a las de nosotros. El diputado joven, Saúl Rivera, detalló en qué consiste su propuesta que busca que se otorguen becas a deportistas estudiantes, que se promueva la incubación de negocios y se fortalezca la prevención del delito. Nosotros nos enfocamos mucho en el artículo 60 que habla sobre los programas para la juventud. Nosotros en varias fracciones vimos que estaban muy escasas o muy pobres, por así decirlo. En cuanto a, no sé, por ejemplo en la fracción tercera, que es la que vamos a hablar principalmente, es sobre el apoyo sobre becas e intercambios a estudiantes, pero nosotros creemos que no solo a estudiantes sino que también a deportistas, porque como un deportista no es un buen estudiante, un estudiante no es un buen deportista. Siento que tenemos que abarcar todas las áreas de la juventud y darle apoyo a todos. También tenemos un buen enfoque en cuanto a la prevención de delitos, entonces nosotros creemos que para prevenirlos lo tenemos que arrancar de raíz y darle prioridad a los jóvenes que muchas veces son quienes por buscar el camino fácil terminan metidos en eso, que al final no quieren, pero pues ahí están. Entonces al darles, no sé, en qué distraerse vaya, ya siento que es un buen apoyo. También aparte del deporte vemos la necesidad de implementar la incubación de proyectos, porque como te lo dije de los estudiantes y los deportistas, también existe quienes son innovadores, quienes ven por la ciencia, quienes ven por la salud, entonces también ese tipo de proyectos tienen que ser financiados por el gobierno o por empresas privadas. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.